Adiós pobreza, esconde esto que te voy a enseñar a preparar debajo de tu cama y atraerás riqueza de manera constante a tu vida. Hoy te voy a enseñar un pequeño ritual que a pesar de que sea muy sencillo y su preparado tiene una gran mezcla energética. Forma una condensación energética tan elevada que es capaz de llamar a las energías del dinero. Por eso mismo hoy te quiero revelar este gran secreto para que puedas mejorar tu vida, tu economía. Si en estos momentos estás pasando muchas dificultades económicas, problemas con el dinero en general o no encuentras empleo, este ritual es ideal para ti. Además, déjame decirte que esto, si lo haces este domingo, atraerás esa bendición esta misma semana. Hoy te revelo un ritual para decirle adiós por fin a la pobreza. Porque es más, te diré, y es que no caduca, esto te va a durar para siempre. ¿Qué más queremos? Simplemente lo vas a dedicar dos minutos a la hora de realizarlo y después de ello tendrás un fuerte y poderoso talismán para siempre. Para ti, para que sigas llamando a las energías del dinero. Energías del dinero son oportunidades económicas, éxito en tu negocio, éxito en tus objetivos laborales. Es decir, todo aquello que tenga conexión directa con tu dinero, incluso si tienes pensado comprar una casa o coger una nueva casa, aunque sea de alquiler, pero que es una mejora para ti económica, entonces este ritual, déjame decirte que es para ti. Así que hazlo ya, hazlo este mismo domingo y así no perderás esta gran oportunidad. Los materiales que vas a necesitar son muy, muy fáciles de conseguir. De hecho, son elementos, especias que tenemos todos en nuestra casa. Sin embargo, te explicaré el propósito que cumple cada uno y entonces entenderás lo que estamos creando aquí juntos. Puedes realizarlo aquí conmigo si quieres, de hecho me haría mucha ilusión. Y ya que estamos, si todavía no lo has hecho, me gustaría mucho que te suscribieras al canal. Es completamente gratis, pero a partir de que lo hagas, YouTube siempre te mantendrá al día con mis vídeos. Te recuerdo que aquí subo contenido todos los días. Todos los días traigo un nuevo vídeo para ti, para ayudarte a seguir creciendo y mejorando en tu camino espiritual. Muchas gracias de antemano por suscribirte. Mi nombre es Aida, por si todavía no me conoces. Y ahora sí, no nos vamos a liar más y te voy a explicar los elementos, los materiales esenciales para conseguir este poderoso talismán del dinero. Fíjate, va a ser muy bonito para ti, estoy segura. Te va a encantar. De hecho, lo que más te va a gustar es que después de terminarlo vas a empezar a sentir sus grandes beneficios. Vas a sentir cómo tu vida empieza a prosperar progresivamente, cómo empiezas a elevarte y cómo empiezan a llegarte esas oportunidades que hasta ahora estaban colapsadas. Y es que muchas veces pasamos momentos, circunstancias en nuestra vida que nos hacen sentir muy desdichos, ¿no? Hacen sentirnos que la mala suerte nos persigue, que todo nos va mal, no encontramos trabajo. Entonces yo lo que te voy a enseñar hoy, de antemano te voy a advertir que es un ritual tan poderoso que cambiará tu vida. La va a cambiar desde el momento en que termines de realizarlo. Así que prepárate y con los brazos bien abiertos a recibir esa abundancia que tanto te mereces. Porque déjame decirte una cosa, y es que eres merecedor de todo lo bueno. Que nadie te haga pensar lo contrario. Nunca. Que nada ni nadie te haga pensar lo contrario. Somos seres poderosos y hemos venido aquí a vivir la vida tal y como deseamos vivirla. Bien, antes de empezar, antes de revelarte los elementos, ahora todos juntos vamos a escribir en comentarios yo soy un ser poderoso merecedor de todo lo bueno. Escríbelo porque te estarás activando, te estarás alineando con la energía del merecimiento. Y cuando nos sentimos merecidos, entonces el universo nos responde. Ahí es cuando el universo nos responde y nos da todo lo bueno. Todo aquello que nos hace sentir felices. Bueno, como habrás observado y encendido una velita, no es necesario que lo hagas, pero a mí me ayuda a alinearme con todo aquello que deseo materializar. En estos momentos vamos a materializar dinero, vamos a materializar oportunidades, vamos a materializar una prosperidad económica. En general, queremos encontrarnos dinero en la calle, queremos ganar loterías, queremos ganar juegos de azar, queremos sentirnos exitosos con nuestro dinero, ya no queremos más deudas, pues vamos a hacer esto con toda la energía elevada. Para ello, yo me encendí una vela blanca. Tú puedes hacer lo mismo si así lo deseas, o puedes encender cualquier incienso, saumerio que te guste. Puedes ponerte música tranquila, relajante, que te ayuda a conectar, que te ayuda a elevarte. No sé, esto es muy personal de cada uno. Es más, te diré que tampoco es necesario que lo hagas si sabes conectar rápidamente con tu ser superior. Es decir, si rápidamente sabes entrar en ese trance de paz, calma, sosiego y confianza en que esto nos va a dar resultado. Te aseguro que si sientes estas emociones, estás alineado con tu ritual y en consecuencia te van a llegar grandes bendiciones. Muy bien, materiales muy necesarios para este ritual son muy poquitos y los tienes en tu cocina, como te comentaba. Principalmente te diré que como herramienta de trabajo donde vamos a agregar todos estos elementos para conseguir esa masa energética poderosa, puedes utilizar un tarro de vidrio cualquiera, reciclado. Puedes utilizar incluso una bolsita de tela. Te sugiero que sea de este color, color dorado, color rojo. ¿Por qué? El dorado, bien, es opulencia, es éxito, es dinero, es victoria y sobre todo es un color muy oportuno para todo aquel que sea emprendedor y lleve temas de negocios. Por otro lado, el rojo es protección y también se relaciona con la abundancia. Entonces, yo te recomiendo que si utilizas una bolsita uses estos dos colores o bien el verde, que también es abundancia, es dinero, pero que no tienes ni un tarro de vidrio ni una bolsa de tela. Utiliza cualquier cajita que tengas por casa. Cajita. Yo evitaría plásticos porque el plástico vibra muy bajito. No tiene fuerza energética. Entonces, te sugiero que lo hagas en vidrio. Mira, es más, te diré, si lo quieres hacer en un vasito, lo haces en un vaso. ¿Eh? Lo puedes realizar ahí también. También sirve. Muy bien. Pues los elementos. Como herramienta principal ya te lo he comentado. Ahora vamos con el siguiente paso que es cáscaras de ajo. Esto que normalmente tiramos a la basura, esto son oportunidades económicas. Es dinero, es protección frente a envidias, brujerías, mal de ojo y personas que posiblemente te estén boicoteando y te estén arruinando. Entonces, esto, utilízalo siempre que quieras verte protegido. La cáscara de ajo es fabulosa. Si no tienes cáscara de ajo, puedes utilizar un diente. Un diente de ajo entero. Lo puedes pelar o no, como tú lo prefieras. Yo no lo pelaría. Yo no lo pelaría. Bien, este es el primer elemento. Ahora, consigue también tres hojitas de laurel de cualquier tamaño. Pueden ser estas recién cogidas del árbol o pueden ser secas, como nos las venden en el supermercado. Este elemento que te voy a revelar ahora, ya sabéis que llama al dinero y al éxito, que es la canela. Y por último, te pediré que consigas este. Este es una auténtica maravilla y es la estrella de anís. Esto es una auténtica maravilla si quieres alcanzar la estrella. Es decir, el éxito. Tú quieres atraer dinero a tu vida, ¿no? Pon una estrella de anís en este talismán. De verdad te lo digo. Sobre todo, si consigues que tengas siete extremos, siete púas. Eso sería todavía mucho más poderoso porque estamos trabajando también la numerología. Que como bien sabéis, de número siete se han escrito libros enteros. Precisamente por el gran poder que tiene este número. Tres monedas. De cualquier país y denominación. Ahora bien, sé que muchos de vosotros no utilizáis la moneda. Me gustaría mucho que me dejarais en comentarios si en vuestro país tenéis moneda o no. Y desde qué país me estáis escribiendo. Me crea mucha curiosidad. Si no tienes monedas, utiliza un billetito. Un billetito dobladito de cualquier denominación. Muy importante que el dinero esté en circulación en estos momentos. No importa el país si no es el tuyo, pero sí que importa que tenga peso en estos momentos. Bien, pues ya lo tenemos todo. Ahora sí, necesito que busques un lugar donde tú te sientas cómodo, tranquilo, sientas paz. Si quieres puedes inspirar y expirar. Tres veces como mínimo. Ya verás cómo vas a notar cómo tu energía se transmuta y se calma. Muy bien. Ahora sí, vamos a preparar nuestro recipiente. Yo lo voy a hacer en la bolsita de tela, aunque como te comentaba, puedes hacerlo en cualquier recipiente, evitando plásticos y colores oscuros. Esto es un ritual muy limpio que además también, déjame decirte que esto lo puedes preparar para alguien. Si tienes a tu pareja, por ejemplo, a algún ser querido que lo esté pasando mal en estos momentos, con su economía, te sientes un poco frustrado, no sabes cómo ayudarle, realízale este ritual con mucho amor, con mucha fe y convencimiento. De esta manera le estarás haciendo un auténtico regalo, cargada de bendiciones que además aprovechará toda su vida, porque esto no caduca, no caduca. Bien, entonces el primer elemento fundamental es el ajo, porque debemos sentirnos protegidos frente a todo aquello que bloquea nuestras ganancias, el encuentro de un nuevo empleo, el favorecer nuestra economía en general. Entonces, esto va a proteger nuestros caminos. ¿Por qué te sugiero yo que sea cáscara? Porque la cáscara no caduca. Sin embargo, si le agregas un ajito, un diente de ajo, posiblemente con el tiempo, sí se vaya oscureciendo y se vaya poniendo mohoso. Entonces, es una manera de que este talismán te dure para siempre. Ponemos la cáscara de ajo con mucha intención. Recuerda, todo esto debemos hacerlo desde el amor más profundo, desde nuestra alma, porque si no lo hacemos con sentimiento, con emoción, de nada sirve. Estos rituales necesitan de nuestra fe y nuestra energía. ¿Y cómo podemos mover nuestra energía? Sintiendo emociones bonitas, elevadas. Amor, felicidad, alegría, incluso si lo alcanzas, la iluminación. Ahora, nuestra cañita de canela natural. Este es, wow, uno de los mayores elementos que puedas poner a trabajar a tu favor si lo que deseas es atraer dinero a tu vida, incluso amor. Hazlo en este orden como te estoy enseñando. Cogemos nuestras tres hojas de laurel que van relacionadas y ligadas con el éxito y la victoria, además de la protección. ¿Por qué tres? Porque llamaremos a los tres pilares fundamentales, que es el amor, la salud y el dinero. Tres pilares para sentirnos afortunados al 100%, ¿verdad que sí? Si disponemos de salud, amor y dinero, wow, déjame decirte que felicidades, tienes una vida extraordinaria. Bien, y ahora sí, vamos a colocar las tres monedas, porque el dinero atrae más dinero, es un hecho. Visualiza, tú me ves aquí que lo hago rápidamente, pero debes visualizar. Ay, casi me olvido también, debes agregar un par de clavos de olor. Este elemento natural que todos podemos conseguir, es una especie muy poderosa que nos protegerá y nos atraerá buena suerte. Una, dos, tres. Esto nos aportará también estabilidad económica. Los clavos representan fuerza y poder. Tres clavitos, puedes poner dos o tres, como tú lo prefieras. Y ahora sí, por último, el punto y final, que es la guinda del pastel, que es la estrellita. La estrellita, sobre todo, si tienes siete, puas, fíjate, esta tiene siete, creo, tres, cuatro, cinco, seis, sí, tiene siete. Las estrellas con siete puas, déjame decirte que ya, llevándolas así en nuestro monedero, junto con nuestro dinero, aumentará nuestra suerte con nuestra economía, multiplicará nuestros ingresos. Esto aporta muy, muy buena suerte. Por ello hoy, es muy necesario que lo coloques en este maravilloso ritual. Agregamos la estrellita, y ahora solo nos queda consagrarlo. Lo cerramos con mucho amor. Yo te sugiero que le des siete nudos y lo colocamos en nuestras manos. Además es que desprende un aroma súper rico. Cerramos los ojos y le dedicamos un minuto de visualización, sintiendo cómo nuestra vida cambia, cómo da un giro tremendo, cómo empezamos a resolver cada uno de esos problemas económicos que hasta ahora manteníamos, que nos hace sentir esa libertad económica. Felicidad suprema, ¿verdad que sí? Muy bien, pues necesito esa emoción. Conecta con tu ritual. Hazlo así, de verdad que merecerá mucho la pena. Y una vez estés elevado, sientes esa fuerza interior, esa energía, porque es que es pura energía, pura electricidad en todo tu ser, vas a repetir. El dinero desde hoy me persigue allá donde voy. El dinero desde hoy me persigue allá donde voy. El dinero desde hoy me persigue allá donde voy. Yo te animo a que lo escribas en comentarios para no olvidarte. Es una oración que aunque sea muy sencilla, es muy poderosa y activará todas las energías del dinero. El dinero desde hoy me persigue allá donde voy. El dinero desde hoy me persigue allá donde voy. Listo. Qué auténtica maravilla. Fíjate, esto es un regalo maravilloso que puedes realizar a alguien. Y fíjate, realmente no te ha costado nada. Simplemente las cuatro moneditas que hay dentro y cuatro ingredientes que son reciclados de nuestra cocina. Y esto son auténticas bendiciones. Es un elemento que emite una energía muy fuerte, muy poderosa. Ahora solo tienes que indicarle a esa persona, o si es para ti, que debe colocarlo debajo de su cama o lo más cerca posible. También puedes colocarlo en tu mesilla de noche siempre y cuando la mesilla de noche esté bien cerquita de tu cama. Lo vas a dejar ahí por siempre. Sí, por siempre. Si alguien lo ve, no pasa nada. Si alguien lo toca, tampoco pasa nada. Esto es pura energía elevada que llamará al dinero como un imán. Prepárate, porque a partir de que coloques esto en tu cama, como por arte de magia, empezarán a abrirse tus caminos. Todo aquello que no te dejaba progresar con tu dinero desaparecerá de tu vida. Empezarás a sentirte muy exitoso. Empezarás a ver cómo recibes bendiciones económicas en tu vida. Este es increíble. Es muy poderoso. Así que no me creas. Comprueba por ti mismo que esto es real y es a partir de ahí cuando empezarás a darle valor a todo este contenido que te traigo. Desee todo corazón que este ritual te haya servido, te haya gustado. Si ha sido así, compártelo. Compártelo por tus redes sociales porque estarás ayudando a más personas. Y por último, no olvides suscribirte porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.